Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Muy buenos días, queridos amigos. Estamos en el espacio La Biblia, Palabra Viva. Les habla el padre Raúl Rojas, el heraldo del Evangelio. El día de hoy quiero comentarles un poquito el Evangelio del domingo, que son las tentaciones de Cristo. En el capítulo 4 del Evangelista San Mateo, el versículo 1 al 11, encontramos este pasaje. Resulta que Jesús se ha llevado por el Espíritu de Dios al desierto. El desierto es un lugar de soledad donde habitan las alimañas, donde habitan las serpientes y donde habita el mal. Ese es el desierto. Pero también es un lugar para meditar y para retirarse. Jesús se retira 40 días al desierto para preparar su trabajo de salvación, emprender su obra salvadora. Por eso se va a esa oración. Cuando están los 40 días aparece, como siempre, el tentador, que le presenta a él unas propuestas. Le dice primero, hay una introducción en ese lugar, están esos personajes, el diablo, el tiempo, la circunstancia allí. Y la primera tentación es la del hambre, la del pan. Le dice, si tú eres el hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan y sacia tu hambre. Y Jesús le responde, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra salía de la boca del Señor. En la segunda tentación lo lleva al templo, lo pone en lo más alto del templo y le dice que si se arroja de allí, entonces que se arroje. Si es el hijo de Dios, tírate, porque está escrito que el Señor no permitirá ni que tropiece tu pie contra la piedra. ¿Cierto? En la tercera tentación es donde le muestro el faustuoso poder del mundo. Ahí le está diciendo, lo lleva, lo sube al alto de la montaña. Le dice, si te postras y me adoras, te concederé todos los reinos. Y Jesús está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Cierto? Ahí lo dice. Hay una conclusión que es la victoria de Jesús. Esa es la conclusión. No se dejó tentar por el maligno. Durante este tiempo de cuaresma abrimos con este texto porque es cuando empezamos nosotros, los 40 días a vivir también estos acontecimientos de vida en que tendremos mucha tentación, en que vamos a empezar nuestros ayunos, en que vamos a empezar unas privaciones, pero que el Evangelio de hoy nos muestra cómo el mundo también nos presenta a nosotros las mismas tentaciones, el tener el poder. Esas tentaciones, esas tentaciones, nosotros nos llevan, de las pasiones, por ejemplo. Entonces, es hacerle frente con la oración, con la entrega generosa. Es hacerle frente también con las privaciones, haciendo los ayunos y siendo solidarios con nuestros hermanos. La limosna en este tiempo es muy importante. La limosna es para darle a las personas más necesitadas. Puede ser una ofrenda con mercado. Entonces, eso es lo que nos invita el Señor. Bien, queridos hermanos, en este momento los invito para que descubramos que el Evangelio en este domingo nos quiere invitar también a nosotros para que no nos dejemos tentar por el diablo, porque somos hijos de Dios, porque somos un pueblo sacerdotal, asamblea santa, somos un pueblo de reyes. No nos dejemos tentar tanto por el diablo y démosle más bien nuestro corazón a Dios. Que el Señor los bendiga. Les deseo una feliz semana en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Luz, tu palabra es la luz. Lámpara es tu palabra para mis pasos. Luz en mi sendero.